¡Dale la mano! ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? ¿Dónde están las mujeres? ¡Una huya! Escucha y disfruta Lima, Nueva Cú, Cucumbia Ahora, esta canción de nuestro aniversario, 21 años contigo Si oí rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal Cúpido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mató el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina, una asesina que vuelve a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y a quien le gusta esta canción, levante la mano ¿Dónde están los fanáticos de la única tropical con la mano arriba? Muchísimas gracias por el apoyo, el cariño Un abrazo por Edgar Díguez Miguel Monchávez Un saludo de la América He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eras una caja de sorpresas y angelito y no sé qué te decías Me regaló una asesina, una asesina que mató el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que vuelve a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver La familia Tuyume, profesor de Jair Salud Hola, unipi Lomical Huevacu Cucucumbia Y así no palma Y así no palma Y así no palma Y así no palma